Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depo Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Ella estaba puesta pa' él pero él nunca tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se estrella Ahora tiene un ring light pa' tomarse fotos de ella Coge la suya sola y no anda pegando a querer ya Chizo en su sábana, cigarro con marihuana Solo en la recámara, pose al frente de la cámara Ya más cita tomando cuando quiere prendí Eh, eh, y la retratí Carolina, G. Benji, Burberry, Luis V. Valencia, Gore la mala Uno se la hizo, todos pagan Tan sola en el mundo así como las almas pagan Abrió su OnlyFan y solo atiende si le pagan Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae, eh, 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 eh La tratan de prepa porque vive con su amiguito en el depo Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Yo me pongo Romeo pero creo que ella no será Julieta Y lo único que le importa es el jean y la dieta El corazón lo guardo en una maleta Y saco a pasear el culo y la teta Visionaria tiene meta Falta mucho pa' que se comprometa Con cualquier mamabicho no creo que se meta Ella es inesperada, una ruleta Ay, mami, tú sabes que tienes fanáticos Que yo no soy uno de ellos En ti yo veo algo bello Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella, ella Tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa Depa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas de tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Yo busco, видите Gracias a mi grupo Y me gusta mucho O por supuesto que qu Shake'a Esto había dicho Te lo quieren calls Fléndolos One 二 Tres 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 El Flam